¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy hemos subido a esta chaca, que es una carta que posiblemente sea mejor que el promedio de MC2 que hay en el FIFA. Con 4 y 5 de pierna mala, Claudia Pina. Carta impresionante, que seguro es como tener una intana toti, pero barata, ¿no? 85, 87. Bien baratita esa chica que tiene 25 de remate, tiene una buena velocidad, tiene buena fuerza de tiro. Creo que es una carta que deberíamos meterle al cono cazador, ¿no? Cualquiera de las dos. No creo que sea muy comparable con cartas como Sawa o el Bruno Fernández. Tiene 42 intervenciones y 35 intervenciones defensivas. Es MCO pura. Y aparte tiene unos PLC buenísimos. El técnico, elegancia, tiro de vestidio, pase al espacio, pase valísimo. Son buenísimos, chacos. Estamos ahorita desensibles. No sé si acaso, me faltan 30 horas para terminar y espero vernos por acá en el canal de Twitch. Así que bueno, sin más dilación, vamos a ver qué tal va esta chaca. Compararla con ese de Cés que han salido. ¿Qué tal va? No. Interesante esta amiga Claudia Pina. A ver, chacos. Claudia Pina. Una MCO que tranquilamente mejor que los 50 MCOs que han salido en el juego ahorita mismo. Esta carta acá tranquilamente te mejoró un Del Piero. Esta carta acá tranquilamente te mejoró un Griezmann. Te mejoró un Odega. No sé qué cartas más han salido actualmente. Gracias por el video, amigo. Estamos ahorita en directo por si acaso. Pero una carta que tenga los PLC que tiene es un MCO perfecto. No podemos compararla con un Bruno Fernández como lo dije antes. Porque esta carta, personalmente, no tiene defensa. O sea, mete la pata en algún momento. La comparé con Aitana porque es chiquitita. No tiene 5 de esquiza. Poco. Y tiene 5 de perda mala. Aportará mucho en lo que es MCO. Claramente. O sea, lo barato que es también. Seguramente va a ser la mejor o el mejor SBC que hace los Future Stars. Por lo menos. Porque, o sea, la chica es muy buena. Esta carta tranquilamente te puede mejorar a cartas. O sea, es más meta que un Zico. Aunque Zico tenga 5 y 5. Porque tiene mejor tiro. En velocidad, obviamente, Zico es un poco más rápido. Obviamente. Pero el tiro colocado que tiene. Te lo va a hacer igual que Griezmann. Cualquier lado que haga tiro colocado va a hacer gol. Igual que Ribery. O sea, es perfecta para MCO. Y creo que me lo haría antes esta chica. Que a Zico. Si ya tengo a Zico, obviamente ya no me lo va a hacer. ¿Ya para qué? ¿Dónde la vas a usar? Es imposible. Y tranquilamente. O sea, te puede mejorar un Musiala. Porque Musiala tampoco tiene tiro. Tiene técnico. Pero no tiene nada de tiro. Pero a un Taliska, por ejemplo, te la puede mejorar. Porque el tipo de... La movilidad que tiene esta chica es muy buena. O sea, es perfecto como para MCO. Y para la Química, por ejemplo, Atenea. Que ha salido en la Atenea Future Star ahorita para evolucionar. Es una carta que tranquilamente se puede hacer. Y también para tener otro tipo de equipo. ¿No? Te cambia el equipo esta clave opina. La Atenea también. Y marca mucha diferencia. O sea, la movilidad de esta mujer. O sea, las mujeres como se mueven. O sea, aparte, una chica linda también. Que puede ser por ahí para que los... Los jugadores también se diviertan, ¿no? Como tiene que ser. Y bueno, o sea, tranquilamente puede ser mejor carta que... Que un Del Piedro. O sea, puede ser más meta incluso con Kaká. Kaká Prime. Me recordó mucho a Zola. Creo que igual... A ver, comparando con Zola Evolution. El Zola Toti, si es que lo tienes. Me recordó mucho a su tiro colocado, ¿no? Con la derecha. Lo que pasa es que esa chica tiene pase. Zola no tiene tanto pase. Aunque tenga pase. Pase, entre comillas. No tiene los estilos de juego que necesita un MSO. Y esa, por ejemplo, lo tiene. Si, por ejemplo, no quiere hacerte esa carta. Porque es mujer. Y no te da química. No tiene ninguno de Barça. Una carta que recomiendo es ahora Zola. Zola Evolution. Si no es el Toti, Zola Evolution. Zola Evolution, que está a 100.000 monedas o 200.000. Y que si no tienes el icono, házlo. Porque es muy parecida a esta carta. Lo que pasa es que esta carta tiene pase. Y el pase va a marcar mucha diferencia. Tranquilamente hace mejor el que los MSO que han salido. A ver, ¿qué puede ser mejor carta que esta? Pues, obviamente, Messi, ¿no? Por ejemplo. Messi, obviamente, va a ser mejor. Cruyff. No sé si un Ziyan, la verdad. Porque Ziyan no es de mi estilo de juego. O sea, este Ziyan me pareció malo. Igual que el año pasado. Y no es mi estilo de jugador. No creo que un Dybala tampoco sea mejor. A que son los MSO más reconocidos. Menos el Guler que ha salido ahorita. Puede ser el Psicotreno, por ejemplo, ¿no? Ahí puede haber alguno. Messi, el radioactivo. Podría ser. Pero, o sea, por lo barato que es esta chica. Yo creo que está perfecta. Está perfecta para utilizarla. Para jugar con esta. Porque está bien barato. 85, 87, por una carta. Con dos playstays. Que son. Los playstays más importantes de MSOs. O sea, esta carta. Te mejora un Rivaldo. Te mejora mejor. Hasta después. Para no ser tan sola. Te puede hacer esta chica que está bien barata. Para no ser tan Ziyan. Para no ser tan Zico. Te hace todo lo necesario para ser MSO. Cumple muy bien. O sea, es perfecta. Esta. Esta. Clave a Pina. Que te hace todo lo necesario. Hasta tiene 5 de pierna mala. No te puede meter muchos bulas. Es perfecta. Yo al menos. Si la recomiendo. O sea. Conclusión final. Obligatoria. Si. Yo creo que si es obligatoria. Siempre hay que tener una carta. De este estilo. Porque. Mira. Comparemos con todos estos. Si. Quizás sola. Por ejemplo. Es una carta que. Puede tener más provecho. No tiene el 5 de pierna mala. Pero. Obviamente es una carta más rápida. Se siente seguramente. Que su estilo es mejor. En algunos aspectos. Pero no tiene 5 de pierna mala. Tiene el técnico. Tiro exterior. Eh. Tiki-taka. Las justas. Pero esta de acá. Por ejemplo. Para no gastar monedas. Creo que es una carta que la puede hacer. Me parece. No. Antes que hacer Chubese. Y el Zangari. Que ha salido el día de hoy. No. Creo. Creo yo. Mucha gente lo compara con Bruno Fernández. No lo pueden comparar. Porque. Esta de acá es MC. Como MCO. Esta es mucho mejor. Obviamente. Mucho mejor de largo. Y como digo. O sea. Hasta seguramente. A ver. Compararlo con Ronnie. Bien difícil. Pero. Calidad-precio. Vamos a ver. Cerrón. Y lo quiero comprar. Chacos. Está extinto. Dios. Comparamos con los MCOs que hay. Ahorita mismo en el FIFA. Voy a ponerme a punta. Porque la mayoría. De. De MCO. Son los. Claro. Pues no. Cruyffs. Obviamente. Cualquiera de estos. El sexto Benzema. Me parece que la chica es mejor que Benzema. Es mejor. Quizás Puskas. También está en ese mundo. No. No es tan MCO. Puskas. No tiene ningún pase. O sea. Más o menos de estilo sola. Y yo personalmente. Este Puskas lo uso de extremo. Prefiero. Como MCO. Prefiero a la chica que ha salido. Desde el día de hoy. Y a ver. Si comparemos con más. O sea. Yo creo que es mejor con Raúl. Es mejor que un Berka. Es mejor que un Vans. Me parece que sí. Es mejor que un Dybala. Aunque Dybala tenga buen tiro. Me parece que sí. Es mejor. Mejor que un Joe Félix. También. Mejor que un Dio J. Y la mayoría de MCOs que han salido. O sea. Esa chica de la verdad. Calidad-precio. Marca muchas diferencias. No se puede entrar en la evolución. La tienen que hacer chicos. Yo personalmente lo digo. He comparado por acá también. FUTBIN. ¿Quién puede ser mejor? Y o sea. Aparecen estas de acá. De los similares. Y me parece que. Saca la opinión. Mejor que todas. Mejor que. Mejor que todos. Perdón. Mejor que Megitalia. Rosiski. Elliot. Bueno. Voy y Charlton es delantero. Mejor que un Cheater. Mejor que Fikir. Mejor que Otse. Mejor que Musiala. Mejor que Rike. Mejor que Wiss. Mejor que Musiala. Mejor que Reus. De aquí. ¿Quién puede ser mejor? ¿No? Puede ser. Puede ser. Pero no lo creo la verdad. Porque no sé. Es que. Que tenga tiro colocado. Ah bueno. Neymar. ¿No? Que tenga tiro colocado. Y el pase filtrado. Marca mucho. Marca mucho. Charlton es un meso puro. Dice. Charlton lo que pasa es que Charlton tiene tiro potente. Yo lo aprovecharía seguramente. Bueno. Tiene pase filtrado. Puede ser que sí sea Charlton mejor. Puede ser. Ah. Claro. Sí. Tiene razón. Tiene pase filtrado. Tiene pase largo. Govichas también puede ser mejor. Si es que alguien lo tiene. Gracias por decirme por ahí. Pero la mayoría. O sea. Es mejor que el 50% de MCOs que hay en el FIFA. Seguro. O sea. Tienes que hablar de palabras así mayores. No. Un Cruyff. Que sea mucho mejor. ¿No? Un Neymar. Que es un tipo jugador así potente. O sea. Son jugadores potentes. Porque como digo. O sea. Que tenga los playstyle. El FIFA ahora viene eso. Puro playstyle. Si la carta tiene 99 saltos. Pero no tiene el salto aéreo. No sirve. No sirve su 99 saltos. Todo lo que importa es el playstyle. Sola. Aunque tenga 88 de pase. No tiene mejor pase que. Que Cavarskelia por ejemplo. Imposible. No tiene mejor pase. Porque ese tiene pase balístico. Con eso ya lo mata. Así que. Nada chicos. Es una carta que. Va a MSO. Alguno necesita un MSO. Mejor que un Neymar Oro. Sí. Mejor que un MSI Oro. Tal nivel de un MSI relativo. Esa chica. O sea. Tiene todo lo necesario para ese MSO. Todo. Así que. Una carta que para mí se tiene que hacer. Ficha a Vieira y Mataos. ¿Qué opinas? Está bueno. Me gusta. Pero falta. No lo ficharía. Me haría un Bruno Fernández. Y vendo a Mataos. Me quedaría con Vieira. Así que. Bueno Chaco. Me parece que es todo por hoy. Creo que lo. Todo está bien. Creo. Es una carta que hay que hacerla. Y aparte. La química con Atenea también. Está en la derecha. Con 5 y 5. Delicioso. Gracias por ver este video. Cuídense y nos vemos seguramente. Adiós.